Desde que el virus te llegó, Raycon City ya no es lo que era Ninguna manera de parar a amruela, ya nadie controla lo que vive afuera Me llamo Leon S. Kennedy, para hacerle frente a lo que ha de venir No pienso morir, ya no hay enemis y paso por encima como Césped Linn Una llamada me llevó al sitio menos deseado de la tierra Que me quieran, me muerto quemándome, vivo enterrado, me importa una mierda Tengo habilidad, mato a mi rival, no me van a parar ni dentro de una celda La pesadilla se desatará, la corporación la ha sembrado una guerra En el camino con más motivos que balas, pienso acabar con las plagas Si piensan que van a controlar mi mente, pues la llevan clara Y no me paran si mi pistola dispara, saliendo con vida, con Ashley, con nada No tengo miedo si apagan la luz, escribo el peligro con mi recortada Resident 4, sombras perdidas por la infección Vives o mueres en Resident 4 El futuro de Ashley, de pesar de mí Que se acerquen los que quieran Que los mato a mi manera Resident 4, sombras perdidas por la infección Pocas salidas en Resident 4 Una plaga que ha manipulado mente El demonio se convierte en vino gana el más fuerte Ashley, quédate aquí, que van a venir y le doy más kill Puedo solo pero vino tranquila, da one contra Illuminati Salazar, tu destino no será el azar Si mi killer te aniquilará, como hizo con Jack Ni tu mutación te podrá salvar Miedo porque no tengo miedo a morirse, sobrevivir porque lo viví Esa moto sierra, vuela pero yo la esquivo como esquivo a las hermanas Vela me abro paso entre la muerte como quiera Para mí, para mí No creo que nadie pueda, ni aunque clauser Mande a 35 centimelas, pónganse a cubierto No me dais si esquivo y me atroco mi retna Yo te tengo Tengo madera de crack con mi black tie Los dejo muertos, muertos El gobierno está en lo cierto Ha mandado al militar con más habilidad al infierno Los iluminados, pfff, that's a mouthful Detrás de ti, imbécil Resident for Sombras perdidas por la infección Vives o mueves en Resident for El futuro de Asli, depende de mí Que se acerquen los que quieran Que los mato a mi manera Resident for Sombras perdidas por la infección Tocas salidas en Resident for Una plaga que ha manipulado gente El demonio se convierte Pero gana el más fuerte Resident for